¿Leonardo da Vinci? Soy pintor, inventor. ¿Diamantes? ¡Uy! Difícil encontrarlo. ¿Larvas? Para todo buen investigador, solo una palabra basta. ¿Hiciste decir buen entendedor? Ellos encuentran respuestas para todas tus preguntas. Y tú los encuentras a todos en... ICO Bitsy. Estreno lunes 9 por Nat Geo Kids. Estreno lunes 9 por Nat Geo Kids.